Con motivo del derbi del próximo sábado entre el Balomano Alarcos y Caserío Ciudad Real, el presidente al arquista Juan Pablo Marciel ha presentado los precios del encuentro. Los abonados pagarán para ver el partido 3 euros, 5 euros los extraabonados y gratis abonados infantiles. Mientras, el público en general aportará 9 euros si quieren ver el partido, 5 euros los menores de 18 y 2 los menores de 12. Por eso el próximo partido, que también es de interés social, ya tenemos el visto bueno de la Federación, vamos a poner unos precios para nuestros abonados muy asequibles, menores de lo que cobramos en un partido normal. En un partido normal cobramos 5 euros, nuestros abonados van a tener que pagar 3. Además podrán comprar entrada extra por 5 euros y los abonados infantiles entrarán gratis. Queremos que sea una fiesta del Balomano de Ciudad Real, queremos que sea una fiesta donde todo el que quiera pueda venir a disfrutar de buen Balomano, además con los dos equipos de Ciudad Real. Para el público en general también hemos puesto unos precios asequibles, no tan asequibles como lo de los abonados, pero tenemos que compensar a los que están con nosotros cada día, a los que nos ayudan comprando la lotería, comprando las rifas, comprando las camisetas y sobre todo a los que nos ayudan gritando y animando a nuestros jugadores en los partidos. La intención del presidente del Balomano Alarcos es intentar llenar los 1.300 asientos del pabellón Puerta de Santa María. Creemos que podemos llenar el Puerta de Santa María, que es donde vamos a celebrar el derbi, pensando en que nadie se quede sin entrada, que nadie que quiera ir se quede sin entrada. A aquel que quiera ir o porque le parezca que no quiera ir o porque le parezca caro o porque no quiera gastarse ese dinero, pero siempre que haya la posibilidad de que haya entradas disponibles. Sin duda la temporada del Balomano Alarcos está siendo magnífica. Juan Pablo Marciel asegura que a principios de campaña nadie pensaba que su equipo pudiera estar luchando por los play-offs. Y fíjate después de unas cuantas jornadas que el próximo partido nos jugamos ser segundos, dependiendo de nosotros solos, no nos importa lo que hagan los demás. Si nosotros ganamos, el sábado nos acostamos segundos y por lo tanto con una plaza para el ascenso. ¿Quién nos iba a decir eso a nosotros ya no hace unos meses, sino hace casi unos días, y mucho menos el año pasado cuando éramos invitados a esta categoría? En cuanto al derbi de este sábado, desde el Alarco solo quieren pensar en la victoria, dejándose así de distracciones por ser un partido contra su eterno rival. Prioridades del derbi han cambiado, ya no es el tema de quién gane. Simplemente nosotros queremos ganar porque nos jugamos una fase de ascenso, además de ser un derbi. No hemos querido distraernos absolutamente nada, ni distraer a los jugadores de la concentración para ese partido. Ya lo saben, el próximo sábado 29 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, en el pabellón Puerta de Santa María, Balonmano Alarcos y Caserío Ciudad Real se ven las caras con un objetivo bien distinto. Los locales luchar por 6 segundos, mientras que los amarillos finalizar la temporada de la mejor forma posible. De lo que no cabe duda es que será un gran partido. ¡Suscríbete al canal!